Hola, ¿qué tal? Estos son los temas principales en la conferencia en Palacio Nacional. El general secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, informó que aunque ayer en la mina de Sabinas, Coahuila, se tuvo cuatro ingresos de rescatistas, no se pudo avanzar porque no tienen visibilidad y están esperando que se pueda tener un diagnóstico para poder avanzar en este rescate de los 10 mineros que continúan atrapados. También la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que no se han detenido en ningún momento las labores y que de hecho es su equipo, no se va de ahí hasta rescatar a estos mineros. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los más de 2 mil millones de pesos que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ordenó pagar al empresario Ricardo Salinas Pliego es apenas una parte de todo lo que se está negociando también con el SAT para que se avance y que en su gobierno no hay condonación de impuestos, por lo que lo que se defina en esta negociación entre el empresario y el SAT es lo que deberá pagar Ricardo Salinas Pliego. Hoy también el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el dictamen para el reforzamiento del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Benito Juárez, quedará a finales de año para que se comience a construir. Serán 600 millones de pesos que tendrá que ejercer el gobierno de la Ciudad de México que ayudará al gobierno federal porque dice el presidente, la Sedena, los militares y los ingenieros ya están saturados con todas las obras que tienen que concluir antes de que termine la administración del presidente López Obrador. También en los hechos de Jalisco y Guanajuato dice el mandatario federal que se detuvieron a personajes influyentes pero no se habla ni del RR ni del APA. También el mandatario federal finalmente lo que dijo en cuanto al Tren Maya es que no se ejerce presión a nadie esto en referencia al juez Adrián Novello que finalmente pues desechó ya todas las suspensiones provisionales y temporales del tramo 5 sur de este proyecto al sureste de México. Dice el mandatario mexicano que también los campesinos siempre dieron su anuencia incluso antes de que se supiera cuál es el monto del avalúo por los predios en este tramo del Tren Maya esto en el sureste mexicano. Estos fueron los temas principales aquí en Palacio Nacional.